De mi, es la actitud, mi forma de ser Ya se puso en 4K el señor Estamos en todo o nada En pocas palabras Ajá, en serio, ahí en el Salvador nosotros decimos gente hulera, vendedor de hulera Para no venderlo, allá en el Salvador Andar vendiendo hulera, andar matando las palomas Fíjate, aquí también, hulero es el que vende hulera Venga para acá ¿Qué se siente ser el hombre más codiciado de la zona? ¿Codiciado? ¿Por qué codiciado? El hombre más atractivo, el hombre más guapo de la zona No, no sé nada porque no nos oye No, pero solo salimos y la belleza es muy grande Aquí el presentador eres tú Tocame tu micrófono ¿Cómo le haces para encontrar tantas bichas en TikTok? Pues prácticamente fácil, solo le doy un corazoncito y no hay más ¡Ay! Sí, porque veo que sí se le haremos demasiadas bichas en TikTok No pinche nada Te dije que... Te dije que presentara una y no quito ¿Cómo? Ya pasando el tema de este momento Pues aquí con los chicos estamos Porque vamos a hacer un juego super bonito ¿Si o no? Vamos a hacer un juego de... Preguntas... Y de otro tipo Déjame entrar a la tóngula Van a ser tres Y pues nada... Esperamos que estén bonitas Y todas las cinco cosas Todos tienen que contestarlas, eh? Todos... Y tenemos que decir la verdad Y para eso tenemos que jurar Ser juramento Tienen que decir lo que yo diga Yo... Yo... Mi nombre... Mi nombre... Digan su nombre ustedes Ah... Ernesto... Mario Héctor Gómez Sabiña Raúl y Manuel Gómez Sabiña Juro decir nada más que la verdad Juro decir la verdad La verdad La verdad La verdad Yo sé que puedan doler No importa Sin decirle mentira Aunque yo sé que les puedan doler No importa Vamos a decir nada más Y nada más que la verdad Y punto Y ya Nada más y nada más Vamos a decir la verdad Punto y ya Eso Vamos a comenzar Vamos a ver A ver... Primera pregunta Pia 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 Mario Que es lo más estúpido que has hecho en tu vida Ay Eso Y una vez me mandaron por las tortillas y me pidieron como 2 kilos pero luego se me cayeron ahí en la vuelta de la casa y llegue sin tortillas y eso es como que lo mas medio que he hecho sinceramente se me cayeron las tortillas todas y se me cayeron eso es lo mas medio bueno, voy a decirlo siempre esa siguiente, quien sigue yo, yo, agárramela agárramela eso, dígalo a ver, ahora si nano va tu pregunta incómoda a los cuantos años tuviste a tu primera chica osea, tu novia esperate, esperate yo midiendo como es nano, yo le calculo que a los 3 años yo si tambien le calculo a los cuantos años tuve a mi primera mujer y fueron nada mas y nada menos que a mis 17 a mis 17 años a mi primera mujer si perdí un día de un día de un día de parranda no, no, un día de parranda que tuvimos con tu amigo pero ojo yo lo cerro los ojos y me decía va a sentirte super bonito y yo lo decía y yo tocaba así y tocaba así y tocaba así y yo como que, como quien dice no sabía nada pero por Dios para no descubrir todo que rico es eso si bueno Paul sigues tu vamos a seguir paul si pudieras cambiar una cosa de tu cuerpo cual seria no esta dificil mas cholo mas delgado mas cholo eso es pero ojo esta diciendo cambiar cambiar osea que parte no te gusta que parte no te gusta sinceramente yo siento que un poco la nariz porque no me gusta como caer la nariz si ah la trajo si yo si yo siento que estoy conforme a nuestra atención exacto si no está conforme a lo mejor es una persona por eso quiere la fecha ay ajajajajaj va a salir en el toque buen sigo vamos a ver se sigo oje que lo tienen que escuchar ok cual es la cosa mas infantil que que todavía hace cabalito yo le trabajo mucho a la cenar soy igual ¿qué puede ser? yo siento que infantil no sé que soy muy terco ¿puede ser? muy terco muy caprichudo muy caprichudo cuando no me sale algo bien me enojo mucho y hago un capricho como un niño chiquito cuando se tira un niño chiquito se va a tirar el piso y va a patalear yo dije que te domina porque ya sabes que no debes de hacer ese de todo un modo no, no tiene nada es una cola como un niño chiquito que cuando no le dan una paleta se pone a patalear y todo el rollo algo así yo siento que tengo sí, sí, tiene razón vamos, vamos se acaba de chiquito es mi cosa infantil a ver siguiente pregunta vamos a descubrir las verdades de nano a ver a todo el mundo le interesa la verdad de nano nano te tengo una pregunta muy seria que te tiene que poner muy serio y ya lo juraste así que nano ¿cuál es tu mayor miedo? ¿cuál es tu mayor miedo? mi mayor miedo es estar en un cuarto yo y que te haya rodeado o ver una culebra pero una culebra negra o una culebra normal blanca no una culebra negra el problema es que es que he soñado mucho y pero cuando las toca son duras o son duras son duras no, no, no pero que se me hace bien raro que nano le tenga miedo a las culebras porque me encantan no, pero me llevo con el problema lo que pasa es que yo desde pequeño siempre soñaba con culebras y y es el miedo que yo siento a que me vaya a picar imaginen que me vaya a picar una culebra no, pues si es un peligroso es un peligroso así que ten cuidado ten cuidado cuando hay dos culebras ajá y nunca has enviado con una culebra que te guste pues sinceramente eso lo vamos a dejar de escribir después de estos comerciales hay ahora los tíos en los sociales después de media hora y vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta para Paul ¿qué es lo más loco que has hecho para gustarle a alguien? yo la verdad lo más loco o sea yo pienso que es demostrar que si puedo hacer unas cosas por ejemplo saltar hacia un río sin saber nadar es lo más extremo que he hecho por un amor por un amor pero otra cosa creo que no creo que lo que más me arriesgaría por el amor sería que aventarme de un paracaídas pero no lo ha hecho no lo ha hecho pero si te le lleva a una chica que te gusta obviamente ah sí claro para caídas no lo ha hecho no lo ha hecho no lo ha hecho no lo ha hecho el amor lo que llega a ser verdad exacto no lo ha hecho bueno ni modo vamos a salir con la siguiente pregunta número 3 ronda número 3 ronda número 3 ronda número 3 es tu cruz o sea cuál es la pista un famoso mundial mundial que te guste y que quisiera y que quisiera con miel ajá va exacto esa es la que te hace mojar en las noches es la que acá en la película nos digas y es la que te desvierte todo tu cruz famosa famosa cuando en esos tiempos una de las que así me llamó mucho la atención el que estaba bien era hacer más calle no que se hacía pues Sara no pero ahorita te va a ser ahorita pero ahorita ahorita sí ya 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 con el bicho con el bicho la vida negra la vida negra creo que sí no sé pero te tomas buenas respuestas nada no ya qué va a pasar no yo te sé que dicen algo que a lo mejor pudo haber sido group porque te encantan los palos los roncos si yo te he visto varias veces a ti agarrar los roncos agarrar los roncos no no mujeres sinceramente Scarlett Johnson está bien que ronso que ronso está buena está buena está buena para el largo está fácil ojo nano esta buena para ti porque será que toda la impedididad y todas las cosas realmente entornan pero hacer algo chido que a lo mejor ya lo has hecho pero mirate qué harías si fueras mujer por un día ahhh claro lo que quisiera es pues así a todos los niños como paul que andan sufriendo cuando llegaran de colonia en colonia de colonia en colonia todo el mundo solo va a ser un día de mujer disfrutaría el máximo naturalidad de parlo un parlo si naturalidad demostrando como talzán como talzán y bien contento y feliz pues si pero fue un día si o un día no tú tienes la duda qué es lo que siente una mujer yo no ni yo y no ¿por qué tienes esa duda? no porque obviamente yo como hombre pues sabe lo que siente pero ¿pero tú? no sabemos cómo siente la mujer pues sí ¿pero quieres saber? no oye nada y si fueras mujer ¿a quién escogerías? ¿a paul o a mí? a los dos ¿a paul o a mí? ¿a paul o a mí? bueno vamos a ponerte para paul para la amiga paul revuelve las otras preguntas revuelve todas las preguntas revuelve ¿has humillado a alguien alguna vez y te ha repetido al final? fíjate que sinceramente humillar a una persona no tanto pero culpar a veces siento que sí y después me arrepiento pero humillar sinceramente no nada yo soy más de esas personas que prefieren culparse a sí mismo que culpar a la persona pero una cosa una cosa es culpar y una cosa es humillar humillar es cuando tú este te sientes inferior a otra persona eso es humillación que lo ves abajo es lo que te requiere ¿alguna vez lo has hecho? no sinceramente no no sé yo siempre trato a las personas iguales que sean ricos pobres este moreno blanco grises azules todos los colores son pitufos muy buenos igual entonces ya que me has venido a esta niña pensé que tu papá no había hecho más difíciles más difíciles no no tranquilitas sí don Héctor pensé que era más difícil y eso no está difícil ahí ahí nos quedó un malo otra vez exacto nos quedó un poquito mal pensamos mal queríamos más duras más duras ajá mi gente ya esto es para terminar este griego por aquí les voy a dejar el canal bueno por aquí les voy a dejar el canal de Don Héctor para que van a suscribir porque él tiene que llegar a los 15.000 ¿saben qué? si él llega a los 15.000 lo más tardar para el miércoles dice que se va a hacer igual que los pitufos ¿te va a cortar el papel? ¿cómo? 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 que se va a pintar el pelo de azul ¿sí señor? pero no pero no 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 más se lo va a pintar ¿qué más quedó? pues se lo va a quitar según de los lados se va a poner papupurri igual que yo y se va a pintar el pelo acércate por favor vamos a apoyarlo todos con esto yo creo que si de aquí al miércoles llega a los 15.000 ya tiene 14.000 no 13.900 lo vamos a 14.000 si de aquí al miércoles llega a los 15 él se derrapa el pelo y se lo pinta así que todo a sufrir a Héctor el crema y niño después nos vamos a dar la clase porque tengo que hacer una cosa y niño saludos niños saludos 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 saludos